Continuando con la explicación de los chicos de semate de segundo año de bachillerato Para mi asistente vamos a explicar El literal es que tiene que ver con el 2.5 Gráfica de funciones exponenciales con simetría y desplazamientos Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita Ahora, grafica la siguiente función utilizando simetría y desplazamiento Ahora, venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera ¿Qué te parece mi asistente si venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente? Según la expresión que tenemos acá Vamos a empezar primeramente con 3 a la x Cuando sea positivo mi asistente Entonces, ese sería lo que es en este caso F sub 1 de x sería 3 a la x cuando sea positivo Ahora, entonces, vamos a decir lo siguiente Siempre trabajando con 5 valores de x Como por ejemplo, el primero O sea, vamos a decir menos 2 Luego menos 1 0 1 Y 2 Ahora Luego decimos donde esta expresión es igual a y Y los valores de y los vamos a obtener de la expresión 3 A la x Que en este caso sería a la menos 2 Ahí lo traen Luego, ya los chicos ya saben a estas alturas De que este se puede expresar como exponente positivo Es como que nosotros dijéramos 1 sobre 3 al cuadrado Ya el exponente positivo, ¿verdad? Según el que tenemos acá Así se expresa lo que es esta expresión O sea, que esta expresión es equivalente a este nas Y esto, ¿a qué va a ser igual a que nosotros digamos un noveno? Porque 3 al cuadrado es 9 Ahora, en el siguiente 3 a la x Que en este caso x es menos 1 Eso es igual Expresándolo como exponente positivo Decimos 1 sobre 3 Y así me quedaría No hay que perder de vista De que aquí se solo entiende que hay un 1 Y Como ese 1 no se pone Entonces así me quedaría Ya expresado este Como exponente positivo Y me quedaría así Ahora, en el siguiente 3 Cuando x valga 0 Ese va a ser igual a 1 El siguiente 3 Cuando x sea igual a 1 O sea, 3 a la 1 Es 3 Ahora, y por último El siguiente 3 Cuando x sea 2 O sea, 3 a la 2 Ese va a ser igual a qué? Ese va a ser igual a 9 Ahora Si nosotros graficamos Mi asistente Vamos a ver Eh, qué te parece Si nos subimos un poquitito Para tener más espacio Para hacer la gráfica Y venimos nosotros Y nos vamos a echar El siguiente piquete Primeramente El eje vertical Ahí lo tenemos Hagame un poquito más abajito Mi asistente Ahí lo tenemos Ahora, luego Vamos a trazar Lo que es en este caso ¿Qué? El 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 eje horizontal ¿Qué te parece Si trazamos acá? Bueno Y aquí vamos a hacer Lo que es El eje horizontal Ahora Luego El primero Bueno Eh Decir Cuando x sea Menos 2 Que sería acá Menos 1 Menos 2 Y Y sea 1 Menos Que estaríamos hablando Por acá A ver Dame asistente Alacito Alacito Como decía mi abuelito Ahí lo tenemos Aproximadamente Ahora El siguiente Según el que tenemos acá Menos 1 En x Acá Y un tercio Que sería por acá Un poquitito arribita Y lo ubicamos acá Aproximadamente Luego El siguiente Cuando x sea igual a 0 Aquí lo tenemos En el origen del plano cartesiano Y Y sea igual a 1 O sea Que estaríamos hablando acá Ahora El siguiente Cuando x es igual a 1 Y es igual a 3 Veamos 1 2 3 Hasta acá Me asistente Y el siguiente Cuando x sea igual a 2 Y y sea igual a 9 Veamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hasta acá arriba Me asistente Y luego Vamos a hacer la gráfica Y lo hacemos De la siguiente forma Y esta sería La de y Es igual a F sub 1 De x El que tenemos acá De 3 A la x Por supuesto Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Venimos nosotros Y vamos a trazar Lo que es En este caso El de F sub 2 Que nosotros Le vamos a llamar A F sub 2 De x Le vamos a llamar Lo que es ya Esta expresión O sea 3 A la menos x Ya con negativo Mi asistente Ah Y nos vamos a dar Cuenta De que Según la gráfica Que tenemos acá Veamos ¿Qué te parece Si lo hacemos acá? Bueno Siempre Con la tablita Siempre Dándole los valores A x Que sería En este caso Menos 2 Menos 1 0 1 2 Y luego Este sería Ya mi asistente Que estaríamos hablando De esta expresión Que nosotros digamos 3 A la menos Y en vez de x Vamos a poner Menos 2 Y esto que es igual Veamos 3 Menos por menos da más Me quedaría positivo Y 3 al cuadrado Es 9 Ahora El siguiente 3 A la menos x Que sería en este caso Menos 1 Y decimos acá 3 Menos por menos da más Me queda 1 positivo Y 3 a la 1 Es 3 El siguiente 3 A la menos x Que es 0 Que lo vamos a dejar así Y este chico Va a ser igual a ¿Qué? A 1 Ajá El siguiente 3 A la menos x Que en este caso x es 1 Ya positivo ¿Cómo nos quedaría? Me quedaría como 1 tercio Positivo Lo que es en este caso El exponente Por supuesto Me asistente Ahora Y en el siguiente 3 A la menos x Que en este caso Es 2 Ya me quedaría 1 Entre 3 al cuadrado Positivo Y esto es igual A que a 1 9 Ahora Si nosotros lo graficamos Me asistente Veamos Tenemos menos 2 en x Que sería acá Y 9 en y Hasta acá arriba Luego El siguiente Menos 1 en x Y 3 en y O sea Acá arriba Y luego Acá 1 en x Y un tercio Que estaríamos hablando Acá Aquí lo tenemos Y el siguiente 2 en x Acá Y un noveno Que estaríamos hablando Aquí al as Al asito Como decía mi abuelito Y luego Vamos a hacer la gráfica Y lo vamos a hacer De La Siguiente Manera Y nos vamos a dar Cuenta Mi asistente Que esta gráfica Con esta Bueno Son simétricas Con ¿Qué? Con El eje Y Ya que Bien pudimos haber Dicho Mi asistente Como La diferencia Es que aquí es positivo Y aquí es negativo Bien Bien Podríamos haber dicho De que según la que trazamos Acá Primeramente La que era 3 a la x Sencillo Este iba a salir Al revés Con la diferencia De que veamos Si aquí tenemos 1 o 2 de distancia Entonces aquí tendríamos que decir 1 o 2 de distancia O sea Que si aquí tenemos 1 de distancia Entonces aquí tenemos Que tener 1 de distancia Y si aquí tenemos 1 de distancia También aquí 1 de distancia Y si acá tenemos 1 o 2 de distancia Entonces aquí tendríamos Que tener 1 o 2 de distancia Y así es como tendríamos Que haber graficado Lo que es esta gráfica Pero nosotros lo explicamos Completito Como decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Según esta La que tenemos Mi asistente Que es Y Es igual a F sub 2 de x Es esta La que nosotros Vamos a displazar Ya que tenemos Lo que es En este caso F de x Igual a 3 a la menos x Más 1 Más 2 Y no hay que perder De vista De que en este caso Según lo que tenemos Acá Es lo mismo A que nosotros Dijéramos 3 a la Menos Paréntesis Para que la x Me quede positiva Así ¿Verdad? Y luego Acá me quedaría Entonces mi asistente Menos que Menos 1 Más que Más 2 Ahora ¿Y por qué hicimos esto? Porque De esta forma Bueno Este es lo mismo Que este Pero de esta forma Vamos a identificar Entonces De que en este caso H es que H es igual a que Bueno Este menos de forma Entonces H es igual a 1 Positivo Mientras que K sería En este caso 2 O sea Vamos a Desplazar Lo que es esta gráfica Una unidad Horizontalmente Porque es positivo Y este Luego Dos unidades Verticalmente Hacia arriba Porque es positivo Y no hay que perder De vista De que como Este es positivo 1 Entonces sería A la derecha ¿Verdad? O sea que A que nosotros Digamos así Este 1 Y eso significa Mi asistente Que estoy observando Que vamos a continuar Con la gráfica ¿Qué te parece Si nos echamos El siguiente piquetazo? Y los chicos Sabrán El piquetazo Que nos estamos echando ¿Verdad? Mi asistente ¿Qué te parece? Y luego Decimos lo siguiente Aquí tenemos Uno Y aquí tenemos El otro Ahora Entonces Vamos a decir así Uno horizontal A la derecha Uno Y dos Hacia arriba Uno Dos Y lo ubicamos acá Luego vamos Con este Porque estamos Desplazando Es este Que es De esta forma Que es lo que tenemos Hasta acá Luego con este Y con este Estamos haciendo Lo desplazamiento ¿Qué te parece? Entonces vamos Con el siguiente Uno a la derecha Acá Y dos Hacia arriba O sea Uno Dos Acá El siguiente Este El que tenemos acá Uno a la derecha Y dos Hacia arriba O sea Uno Dos Hacia Y acá Luego vamos Con ¿Qué? Vamos Con Con este Uno A la derecha Y dos Hacia arriba O sea O sea A que nosotros Digamos Lo siguiente Uno Y dos Por acá Ahora El siguiente Vamos Hacemos Hacemos con Este Uno Hacia la derecha Que es Este Y dos Hacia arriba O sea Decimos Uno Y dos Ahí Y de esta Y de esta Estaríamos diciendo Entonces Que la gráfica No quedaría De la siguiente Manera Que nosotros Digamos Y Y según Lo que tenemos Ahí Verdad Mi asistente Este Sería La gráfica De Y Igual A ¿A qué? A F De X Que es Esta La que tenemos Como ejercicio O sea E Literal E Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A un canal de YouTube Te invito A que te suscribas Y te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao